Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin el Barcelona tiene un delantero top a su altura, Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo. Pero con sus 34 años, el club Blaugrana está obligado a buscarle un sustituto a corto plazo. Y para ello ya tiene elegido al killer que va a ser el sustituto de Lewandowski. Se trata de nada más y nada menos que de la sensación del Mundial de Qatar, el crack argentino y campeón del mundo de 22 años de edad, Julián Álvarez. Actualmente jugador del Manchester City y uno de los deseados de Florentino Pérez. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Pep Guardiola estaría dispuesto a echar una mano al Barcelona. Y facilitar el fichaje de Julián Álvarez por el Barça. Y que Pep no quiere que el delantero argentino acabe en la identidad blanca. Y la misma fuente asegura que Julián Álvarez ya ha elegido el Barcelona para ser el nuevo delantero de nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.